¿Qué tal señores y señores? Buenas noches, gusto en saludarlos. Déjenme solamente confirmo que ya nos estemos escuchando. Vamos a ver, para saber que estamos en vivo. A ver, ahí estamos ya. Ahí está ya, ahí estamos en vivo ya. Ahí estamos ya en vivo. Buenas noches para todos, qué gusto saludarlos. 10 de la noche con 45 minutos, según yo iba a hacer estas transmisiones más temprano, pero definitivamente, por más que lo intento, no puedo. Y en fin, pues tratando de hacer, como lo hemos dicho, tratando de enfrentarnos a esta cuarentena. Atención Monterrey, los invito a compartir la transmisión porque es justamente lo que estoy a punto de hacer. Me doy cuenta que la publicación ni siquiera tiene título y según yo la había puesto. A ver, voy a ponerle por aquí. Saludos a todos los que ya están en línea. Saludos a los que ya están en línea. El día de hoy, pues quería platicar acerca de que la lucha libre no para. Ni con la cuarentena paramos. La lucha libre no puede parar ni con la cuarentena. Ni con el coronavirus. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Estoy aquí compartiendo la transmisión. A todos ustedes, estaría increíble si también pudiéramos aquí debatir sobre este tema. El día de ayer justamente vi a mi buen amigo Enrique Iniesta, mejor conocido como el Luis Miguel de la Lucha Libre, que hizo una publicación sobre este tema. Paró el béisbol, paró el fútbol mexicano, pararon ligas a nivel internacional. Prácticamente se detuvieron las clases, se detuvieron las clases, se detuvieron, muchos trabajos han detenido, muchas empresas han parado. Y la lucha libre mexicana es uno de los deportes que se vio afectado. Es uno de los deportes que se vio afectado. Pero pareciera que estamos aferrados a que esto no se detenga, a que esto siga fluyendo, a que esto siga trabajando. Y comenzaron los detalles de eventos a puerta cerrada. Comenzaron los eventos a puerta cerrada. Algunas autoridades gubernamentales, algunas autoridades sacaron los comunicados mencionando que no se pueden realizar eventos. A pesar de esto, hay eventos que sí se realizaron a puerta cerrada. Por ejemplo, desconozco si fue este mismo fin de semana, pero la empresa se llama, la empresa se llama, ya está en YouTube la publicación, WR Pro Wrestling Resurrection. En la Ciudad de México, Pro Wrestling Resurrection, ya subió al canal de YouTube de la tijera Lucha Libre, la primer función a puerta cerrada, donde incluso participa Supernova, participa el Ángel del Amor, participa el Hijo del Pirata Morgan, participa Chacho Herodes Jr. Y, ojo, no estoy en contra de eso. No estoy en contra. Al contrario, qué bueno que están brindando un espectáculo para no dejar morir el deporte, para no dejar morir el tema de la lucha libre. He visto a otras empresas, por ejemplo, Shinola Wrestling Entertainment, que a través de sus redes sociales, prácticamente todos los días tienen a uno de los integrantes del roster haciendo transmisiones. Antes de que empezara el tema del coronavirus y de la cuarentena y de que la gente no podía salir, Caos Lucha Libre grabó tres funciones. En el fin del semana del 15 de marzo, ya se veía venir el tema de la cuarentena y Caos Lucha Libre decidió grabar tres eventos. Eventos que se tenían guardados para poder brindar espectáculo a través de redes sociales a la afición. El primero de esos eventos se va a transmitir este viernes. El primero de estos eventos se va a transmitir este viernes. Está el Fresero Junior, está el Emperador Azteca, está Sick Boy, está Charro Negro, Oro Negro, Dulce Sexy, perdóname, Charro Negro, Baby Extreme, Dulce Sexy. Pero les quiero decir que incluso, a mí me tocó narrarlo, el evento estuvo mejor que si la arena Coliseo de Monterrey o el gimnasio Nuevo León o la arena José Suleiman hubiera estado llena. Qué buenas luchas se dieron entre los delincuentes actuales campeones de parejas de Caos Lucha Libre en contra de los Hardcore Crew. ¿Qué dice? Ah, están hablando de Nación Lucha Libre. Nación, no es que yo sea sincero, simplemente te puedo decir que regresa, regresa. Yo creo que para mayo, pasando el tema de la coronavirus, Nación Lucha Libre regresa. Pero, qué buenas luchas. Hay un lucho, no, 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 pero luchón, 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 baby extreme para mí y no me he cansado de decírselos desde el 2018, 2017, se convirtió en la revelación de la lucha libre regia, se convirtió en una realidad en el 2019 y este 2020, final 2019, la está rompiendo con todo en la Naucalpan, en caos, lucha libre, en lucha Time, en luchas contra Horus, contra Dragon Bane, contra Aramis, de esta generación de luchadores como Dragon Bane, Aramis, de Fenix, Bandido, Flamita, literal, extreme tiger está para luchar contra cualquiera de ellos, extreme tiger, baby extreme está para luchar con cualquiera de ellos, con cualquiera que tú me digas actualmente que es el mejor, baby extreme está para luchar con ellos Y en este evento, a puerta cerrada, que se realizó 3 de caos, lucha libre, fue baby extreme y dulce sexy contra baby love y charro negro, que charro negro ahorita está también despuntando con calor y con todo el power del mundo Pero qué cosa, pero qué cosa, baby extreme, no, 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 o sea, charro trae calor, pero baby extreme le dijo quítate que ahí te voy La experiencia, evidentemente, charro tiene como 6, 7 meses de luchador, pero qué lucho, no, 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 se dio Dulce sexy, yo tenía desde lucha underground que no la veía trabajar como la vi ese día en el ring Este viernes vamos a tener la transmisión a través del canal de youtube de caos lucha libre Lo que estamos haciendo una colaboración, un donativo, como lo quieras llamar, que al momento de la transmisión les va a aparecer el signo de pesos Para que tú hagas un donativo, para que tú hagas una cooperación, una colaboración y poder recaudar para todo ese tema de luchadores que participaron A sabiendas de que poco a poco se iba a cancelar el trabajo, yo sé que tal vez mucho no lo vieron venir Pero yo lo platiqué desde hace casi un mes con la gente de caos, van a parar las funciones, van a parar las funciones Viene bien duro el coronavirus, nos van a parar los eventos, nos van a parar esto Y así sucedió, para prepararnos y no dejar morir a la gente, ni a los luchadores Decidimos hacer como 3 funciones a puerta cerrada y tener material para estas fechas Hay una lucha que necesitan ver, los actuales campeones de pareja de caos lucha libre Rico Azúcar Rodríguez, el hombre perfecto, la ricura de la lucha libre Junto con el Vasco Junior, que le acaban de ganar a Cuervo y Escoria Contra los hombres más extremos, más violentos, los de mayor coordinación Los de mayor fuerza que tenemos hoy en día en el norte de México Una tercia como la que hace mucho no teníamos Que a pesar de ser extremos, la gente los agarra Muerte extrema, que la gente ya ha visto en Riot Lucha Libre Que lo han visto en la arena José Sulaiman Que anteriormente lo veíamos con los bastardos Que lo hemos visto incluso con elementos que son foráneos Acompañado de médico brujo, sí El que dicen que Penta se copió la máscara Pero que realmente es de la generación de los 90 esta máscara Médico brujo y muerte extrema frente a frente con los delincuentes Hardcore Crew contra delincuentes Esta se convirtió en una lucha callejera Metieron palos, metieron botes, metieron madera, metieron de todo Al último yo platiqué con los Hardcore Crew Le dije, oye, ¿por qué hicieron esa lucha? Si era puerta cerrada Había como 25 personas en la arena nada más Es que vamos a hacer que toda la gente voltee a ver delincuentes contra Hardcore Crew Porque lo vamos a ver, lo vamos a hacer un clásico del norte de México Y literal, esa lucha de los Hardcore Crew Que por cierto, ya están programados para empezar Terminando el coronavirus, van a Mexa Wrestling Terminando el coronavirus, van a Naucalpan Y terminando el coronavirus en junio, van a Guadalajara También ya tienen una fecha en Sinaloa En Sonora Y tienen una para Chiapas Por eso, échenle el ojo este fin de semana Échenle el ojo a esta lucha De los delincuentes contra los Hardcore Crew Ya me están preguntando por la momia Por cierto, aquí está Es más, la voy a poner La voy a poner, la voy a poner La voy a poner en este momento Me está hablando el dueño de Caos Lucha Libre Le voy a marcar Le voy a marcar Porque me está diciendo Háblame, 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 háblame Háblame, háblame, háblame Sí, aquí está Ahí está el dueño de Caos Lucha Libre No vayan a pensar que hablo con él casi todos los días ¿Qué onda Alonso? ¿Cómo estás? Bien, bien Roberto, ¿cómo estamos? Estamos platicando en vivo Ingeniero, sobre este tema De que, pues hace como un mes Estábamos previniendo Que se iban a parar las funciones de lucha libre Y tuvimos la iniciativa De antes de que entráramos a cuarentena Grabar como tres eventos Y empezamos la transmisión este viernes Con unos choques muy buenos Que incluso tú y yo lo platicamos Ahí la guillotina Mario también lo platicó Que hasta estaban mejores las luchas Que cuando hacemos eventos Para dos mil, tres mil, cuatro mil personas Es correcto Porque tenemos mucho cuidado Y sí, es un proyecto que traíamos Tú sabes La idea que traíamos De subir Videos de ciertas funciones Que fueran a puerta cerrada Más para internet Y todo Y redes sociales Y aprovechamos los pilotos Y los programas que se grabaron Para que ahorita que no hay funciones Sacarlos Ok, pero Para que invites a la gente también A que lo vean Porque Viene Dulce Sexy Aparece el Fresero El Emperador Azteca Charro Negro O sea No era una función Solamente con gente de casa Sino los foráneos Se volvieron a mezclar Con los locales Es correcto Parte de nuestro roster Estaba por aquí Y se hicieron esas grabaciones Y pues invitar a la gente ¿No? Y que nos ayuden A cooperar un poquito Para que los luchadores Tengan un poquito De dinero De subsistir En esta época Complicada para ellos Nada es para caos Realmente todo se va a entregar Íntegro A todo el roster Toda la gente Que se va a involucrar En las funciones Directamente Ok, perfecto Este viernes iniciamos Este viernes iniciamos Las transmisiones Van en vivo Así es En vivo Me refiero a que es un estreno Es un material inédito Que no se ha visto Sí, no, no No se ha visto Nunca lo hemos subido Son las grabaciones Que tenemos De las funciones Que íbamos a empezar A hacer Tú sabes ¿No? Para el proyecto Que traíamos Y todas son inéditas Todas son inéditas Todas son inéditas Esta dulce Sexy Que realmente Hizo un muy Muy buen trabajo Ese día Y realmente La gente le va a encantar ¿No? Es correcto Entonces estas funciones Que se grabaron Antes del El del 15 de marzo Que no me acuerdo Si se grabaron Como el 12 13 de marzo Este Y fue aprovechando La última En la última función Sí Las semanas que venían Para Para hacer Promoción A multimedios Y es correcto Y pues aprovechando eso Y la gente que estaba aquí En Monterrey Pudimos grabar Se editó Y era para el proyecto Que traíamos Pero bueno Vamos a aprovechar Este tiempo Que la gente Debe estar en la casa No debe salir Y tener material Pues para disfrutar ¿No? Y poder estar Con toda la familia Ahora sí Como dicen Viendo Esas funciones Esas luchas inéditas Ingeniero Pero sé que es una pregunta Algo precipitada Pero aprovechando Que te tengo En la línea Pues la gente Al final No podemos parar Sí Estamos en cuarentena Sí Todo Pero creo que las empresas Tenemos la oportunidad De hacer ese tipo De transmisiones Para seguir manteniendo Vigente a la gente Con la lucha libre Si se está planeando En el mes de mayo El aniversario de caos Mira Por nosotros No va a quedar Tú sabes En las juntas Que hemos tenido Que todo está Listo Para que El gobierno Y La gente De sanidad Y esas cosas Este Nos den el visto bueno Ha sido muy complicado Pero por nosotros No va a quedar Si Tenemos todo listo Perfecto Entonces hay para estar Al pendiente Perfecto Ingeniero Muchas gracias Buenas noches Te agradezco Roberto Un saludo a toda la afición Y esperemos que Tengamos una muy buena reacción Para poder seguir subiendo Este material Y aprovechar Tú sabes que En cada posición Que venía de la gente Siempre tratábamos De hacer ciertas grabaciones Y Pues tenemos bastante material Realmente Para poder cumplir Un mes Mes y medio Sin ningún problema Perfecto Gracias ingeniero Buenas noches Estás bien Hasta pronto Bueno ya lo escucharon Este viernes Estrenamos este material inédito Con Dulce Sexy El Fresero Junior Emperador Azteca Luchas Realmente les voy a decir algo Mejores que cuando Tenemos eventos Llenos Mejores Mejores las funciones Que cuando es esto Voy a marcarle Tengo muy poca batería Tengo muy poca batería Pero lo voy a marcar Bien rápido A un Un gran amigo Espero que él no esté Haciendo también Transmisión Aquí está Aldo Farías Estamos en vivo Aldo Farías ¿En vivo en dónde? En Facebook Aldo En Facebook En Facebook Ah ok Saludos a toda la raza De Facebook Oye Roberto Tengo que decir la verdad Es una de las primeras personas Que empezó a darle el valor Profesional al Facebook Empezamos hace casi Que siete años 2013 ¿No? Sí 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 Hace un buen rato Que Robert empezaba Con lo del Facebook Y afortunadamente Me lo contagió rápido Y creo que gracias a eso La carrera de ambos creció Sí Gracias al Facebook Así que buenas noches A todos Y les mando mucha fuerza A todo tu público A todos los que nos están viendo Oye Me queda muy poca batería Increíblemente Pero Yo diría Con el comandante Seguro que el rating Está subiendo Pero decidí marcarte Decidí marcarte Porque vi que estabas viendo El hombre por el que Monterrey se desvela Ernesto Chavana Ernesto Chavana Entrevistando a L.A. Park Claro que sí Lo vi todo ¿Y qué dice L.A. Park? Por favor Platícame eso No Pues se habló mucho Sobre la cuarentena Creo que los dos Actuaron como buenos Hombres Y mandaron un mensaje De fuerza De aliento A toda la sociedad ¿No? Ok Este Y luego al final Se te puso muy interesante Porque Elia Park Habló De El entrenamiento Que él hace a diario Que son Dos horas Dos horas y media Sí Y dice que él hace Ese ejercicio Con sus hijos Y que Afortunadamente Pues él Sabemos que tiene Dos gimnasios Y puedes Y puedes Agarrarlos Y entrenar Con ciertas Medidas Sanitarias Dime algo Hablando de esto Voy Voy rápido Voy rápido con esto La voy a terminar Chavana Chavana Pero Dudo mucho Que me aguantes Dos minutos En el ring Haciendo los ejercicios O que las pesas Lo explico Lo desacredito De inmediato Y yo Noté Porque Chavana Es un hombre Competitivo Y aparte Chavana Es alguien Que se mantiene Físicamente activo Que a Chavana Le nació El reto Desde adentro Y lo aceptó Creo que Deberían de hacerlo O sea Yo Honestamente Como él dijo Como Elia Park Dijo con todo respeto Yo lo digo Igual con todo respeto Yo creo que Chavana Elia Park Dijo que no le aguantaba Ni 30 minutos Del entrenamiento Yo creo que Chavana Le puede pasar la hora No quiero arriesgarlo Tengo un gran respeto Por el entrenamiento De los luchadores Tengo un gran respeto Por eso no voy a decir Que le va a aguantar Las 2 horas O las 2 horas 30 Pero confío Que Chavana Le pueda aguantar Más de una hora De entrenamiento A Elia Park Y a sus hijos Mira Yo te voy a decir Que he visto A La Park Entrenar Es un monstruo Es un toro Que en eso Tú sabes Que depende mucho No lo dudo Pero no voy a pelear No, no, no O sea A lo que voy es Yo creo Que si a A Chavana Tú lo pones En cuestiones De fuerza A levantar Las pesas Que levanta Elia Park Creo que no Le va a aguantar No te equivoques No te equivoques Obviamente No puede cargar Pero Y si Pues claro Hay profesionales Que pueden poner El equivalente En peso O sea Chaval es un hombre No sé De 80 kilos De 75 kilos Si elia Park Un hombre De 120 kilos O 110 kilos Entonces pues no Le tendrías que poner El equivalente En su peso Exacto En eso Si lo pones Equivalente El peso Yo si creo que aguanta Y una hora Una hora Si la supera Fácil Yo creo lo mismo La verdad es que Me pudiera ir de bocón Y pudiera decir Que más tiempo Pero no Creo que una hora Una hora Es ambicioso Es aterrizado Y es respetuoso Es respetuoso Para Respetuoso Para el mundo De la lucha libre Creo que Chavana Puede aguantarle Una hora de entrenamiento A Elia Park Y sus hijos Y yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Inclusive Yo lo puedo narrar A distancia Si quieren Es increíble Pero Pero esa es una gran idea Es una gran idea Yo quiero ver eso Quiero ver eso Necesitamos Que revive el espectáculo Cuanto antes Tan siquiera puerta cerrada Yo por eso apoyo A Dana White Que a como de lugar Nos quiere dar espectáculo El próximo Que el 18 de abril No creo cual es la fecha Y que Karim Se está quedando en Rusia Pues que se quede Cabida en Rusia Está bien No pasa nada Que se quede cabida en Rusia Pero Dana White Nos dará algo más Seguro Ese es el tema Que también por eso Te marqué Sabes que ahorita La lucha libre Ha tenido función Esa puerta cerrada Para transmitirse Por internet Me encanta Me encanta Lo he visto Eso es lo que te iba a preguntar ¿Vas de acuerdo con eso? Sí Sí Creo que Que los otros deportes Están tardando Creo que La crisis Es una gran oportunidad Para evolucionar Y yo sé que tú Lo estás haciendo Con enlaces como este tipo Tú sabes que yo Lo he estado haciendo Porque tú ya te enlazaste También en lo mío Y creo que Creo que eso es lo que Tú de tu DN Adelante el negocio La UFC con Dana White Lo mismo Demostrando agilidad Demostrando capacidad De reacción No de pánico Pues E inmediato Dana White Le va a dar a la gente Beats McMahon WrestleMania Puerta cerrada Y todo el Roy Todo el SmackDown Y bro Los ratings Ay wey No sé cómo estén No sé cómo estén Pero más allá Del resultado Que supongo que es bueno Creo que La mejor manera De contribuir Es haciendo Para lo que mejor somos Entonces Tú en qué le aportas A la sociedad Trata de hacerlo Adáptate Y trata de hacerlo Y Y me encanta Lo que están haciendo Estas empresas De lucha libre Sí Estoy totalmente De acuerdo contigo Fari ¿Hablamos mañana o qué? ¿Te marcamos a la misma hora Y cotoreamos más extendido? Por supuesto Por supuesto Cuenta conmigo Cuenta conmigo Estamos aquí encerrados A mí me toca hacer Pequeñas vueltas De trabajo Igual Y ya Es todo Pero Un gran porcentaje Del día Estamos en casa Órale Va 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 Pues mañana te marcamos Esta hora Te marco esta hora Mañana Y platicamos más extenso De La anécdota Que Conan Se aventó hace poco Del día Que nos intentó Aburcar En las oficinas De Arena Coliseo ¿Pero a nosotros? Que nos puso Porque Conan Vic El día Que le quiso Aventar una pantalla Y que nos dijo Si me nos vuelven A poner con él No vuelvo a venir Con ustedes Pero bueno Bueno Es que Es que fue Un Es un pleito O sea Es un pleito Es una cosa que Siento que a veces La gente Mira que la gente Le tira mucha mierda De repente a los promotores Pero tú y yo sabemos Lo que es estar ahí Estuvimos varios años No fue una cuestión De una función Y fuera Como tantos Y sabes que Robert A eso te enfrentas O sea Los que han Los que han Compartido la experiencia De ser promotor De lucha libre Sabes que Es una industria De alta tensión Es una industria Salvaje Poco formalizada Y que en cualquier momento Se puede salir de control Y te toca Vivir momentos Como ese De acuerdo Te toca A poco no Robert Te toca enfrentar Hasta que acerca la ley ¿No? Claro Claro Por supuesto Tú de repente Estás enfrentando la ley Wey Y De repente Ves cosas que nunca habías visto Y es Es todo un mundo pues Y suceden cosas Como esa Así es Una pelea Básicamente campal Una pelea campal En una oficina De 4x4 Es cierto Es cierto Así nos tocó Eso nos tocó Eso nos tocó Ahí estaba Nelly Es cierto Ahí estaba Nelly Bueno mañana te marco Y platicamos de esto Va Ya está papá Abrazo Descansa Bueno Ahí está Quería platicar Sobre este tema Quería platicar Sobre este tema De De El coronavirus Y las funciones De lucha libre Pero yo estoy Completamente de acuerdo Y es al punto Al que iba Yo estoy de acuerdo En que se hagan Estas funciones A puerta cerrada Teniendo todos Los requisitos De 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 cómo Llevar a cabo Una función De cómo Llevar a cabo Una función Sé que Lucha Memes También lo hizo Y lo va a transmitir El 4 de abril Sé también Que ayer Hizo esta función Con Supernova Y con ellos Se anuncia otra función En Ciudad Juárez A puerta cerrada Con Pagano No Clown No Party Con Sin Cara Único Como lo quieran llamar Recién salido De la WWE Cinta de Oro Está participando También en Ciudad Juárez Con Aéreo Que acaba de De tener esa lucha Tan importante Con el villano Tercero Junior De Lucha Libre Triple A Entonces sí Yo se apoyo a esto Y quiero Literalmente agradecer A todos los promotores Comisiones Y toda la gente Que hace posible Que tengamos un poquito De distracción Sobre todas las situaciones Que Estamos viviendo Que estamos atravesando Como bien lo dijo algo Aldo La razón por la que Estamos haciendo esto Todas las noches Es tratar De hacer Lo nuestro Tratar de hacer Lo nuestro Y distraer Y platicar Un poco Con la gente De lo que nos gusta De lo que nos apasiona De la distracción Que puede haber En esta cuarentena Entonces Pues ahí está Me están preguntando Por la momia Me están preguntando Por la momia Porque aquí tengo Mi monito de la momia Por cierto En esta función De este viernes Para todos aquellos Que le tiran a The Mummy Este viernes En la función Que se va a transmitir ¿Quién está Ricky? Es The Mummy Y Emperador Azteca The Mummy Y Emperador Azteca Contra Fresero Y Sick Boy Sick Boy El mismo de la NGX El mismo que ha luchado Con Damián 666 El mismo que ha luchado Con Joe Lider El mismo que tenía Los Hardcore Pride Junto con Pagano 656 El mismo que está Con Muerte Extrema Con Médico Brujo El mismo extremo Exactamente El mismo extremo Él estará En esta función Con The Mummy Con The Mummy Para que vean Donde está El mal luchador Del que tanto hablan Donde quedó Donde me lo dejaron Por favor Ahí está Se escucha Si se escucha No se escucha Donde me lo dejaron Donde quedó Ese que dicen Que lucha mal Ahí va Ahí está El monito De La Mumia El monito De La Mumia Baila La Mumia Baila La Mumia Ahí está Mi monito De The Mummy Que este viernes Este viernes En la transmisión Estará presente Con el emperador azteca Para enfrentar Para enfrentar ¿Qué dice? Mientras le pagues A los rivales Va a luchar Hasta con el santo Dice Pues sí Claro Definitivamente Pues es que Hay que recordar Pues nadie lucha De gratis Entonces mientras tú Les pagas Van a estar ahí Este No digas Payasadas Alejandro Valderas Quiero que vean Por favor La arrastrada La arrastrada Que le van a dar Al emperador azteca Y al fresero Junior Al emperador azteca Y al fresero Junior No se la pierdan Por favor No se la pierdan Ya lo saben Este viernes Entonces quería platicar Sobre este tema Las funciones que están Haciendo A puerta cerrada Está la de Caos Lucha Libre Está la de Lucha Memes En Coacalco Con TWE De Tijuana Está la de Ciudad Juárez Y está Esta de Pro Wrestling Revolution O Resurrection No me acuerdo Cómo se llama Que hicieron en la Ciudad De México Vamos a apoyar La lucha libre Aún y como se está haciendo Vamos a apoyar El talento Vamos a apoyar A los luchadores Y Nación Lucha Libre ¿Para cuándo? Terminando el coronavirus Está el regreso De Nación Lucha Libre A través de Imagen Televisión A través de Imagen Televisión Terminando Este tema Del coronavirus Regresa Nación Lucha Libre Bueno Señoras y señores Ya lo saben Este viernes No se lo pierdan ¿Qué dice? Es cierto Que se cancela La boda de Garza Junior Ayer yo vi Que habló con Chavana Ayer yo vi Que habló con Chavana Mencionando Que sí estaba Preocupado Porque se están Posponiendo Los eventos Y pues Obviamente es complicado Saber si Para esa fecha Ya Ya va A ver algo Pero bueno Señoras y señores Este viernes No se lo pierdan Vean a Baby Extreme Una joya De luchador Una joya De luchador Dulce Sexy Haciendo el trabajo Que hace mucho No la veíamos hacer Pero Dulce Se lució Se lució Baby Love Un gran futuro Una mujer talentosa En un par de años Va a estar llegando Muy lejos Pero muy lejos Baby Love Con un estilo Creo que hacía falta Luchadoras femeniles Aéreas Y Baby Love Lo tiene La tercia De los Hardcore Crew Con muerte extrema Con muerte extrema Sick Boy Médico Brujo En contra de los delincuentes Los actuales campeones De parejas De caos Lucha libre Esa lucha De muerte extrema Acompañado De Médico Brujo En contra de Rico Azúcar Rodríguez Y del Vasco Junior Y yo creo que El día que regrese Galactar Y el día que se ponga Sick Boy Esto va a ser Un clásico De tercias En el norte De México Hoy en día Yo les puedo decir Que los Hardcore Crew Son la mejor tercia Del norte De México Sick Boy Muerte extrema Médico Brujo Y es por eso Que van a Chiapas Es por eso Que van a Sinaloa Es por eso Que van a Sonora Es por eso Que van a Guadalajara Y es por eso Que van a Chiapas Apenas terminando El coronavirus Prácticamente Tienen como cinco fechas Al igual que de Moomy Que ya también Está empezando A ser buscado Desde Estados Unidos No duden Que antes De que termine El año Si es que Todo con el coronavirus Para Lo van a ver En Chicago Lo van a ver En Nueva York Lo van a ver En el área De Texas Lo van a ver Por rumbos De Colorado Y toda el área De las montañas Por allá Lo van a ver Cuando un día Yo les dije Garza Junior Es pretendido En Impact Y en WWE Se burlaron Y al último Fue real Cuando les dije Que Lady Flammer Estaba siendo pretendida Por grandes empresas Se burlaron Y al final Así sucedió Ojo con lo que Les estoy diciendo Entonces Este viernes No te lo pierdas Aparte Hay que ver A esta dupla De Punk Clown Acompañado De Alex Black Alex Black En contra De Era Punk Clown Contra el mafioso Y a Israel Una generación De luchadores Rudos De una generación Distinta Y Celta Y Redimido Cada vez Había menos técnicos En la ciudad De Monterrey Cada vez Había menos técnicos ¿Por qué? Porque pues Muchos agarraron La moda De convertirse En rudos Y por fin Creo que Encontramos A A Celta Y a Redimido En esta función Y además El triangular De Hell Rider En contra De Saizo Y de Infierno Que por cierto Infierno Proviene de la Dinastía Medina O sea Proviene de la Sangre Del Sanguinario Que en su momento Fue más cara Maligna En lucha libre Triple A Definitivamente Todos recuerdan A Luis Medina Así que Échenle el ojo También a Infierno Échenle el ojo También a Saizo No se pierdan A Redimido No se pierdan A Celta Con buenos físicos Buena indumentaria Dos luchadores Técnicos Que no buscan Ser místico No buscan Ser Rey Misterio No buscan Ser Fénix No buscan Ser nadie De ellos En su indumentaria Buscan Tener su propio Estilo Y creo que Eso es algo Que le hacía Falta Pon Clown Literal Creo que Es lo más Cercano Que tenemos Para que Enfrente A un Dave The Clown A un Murder Clown A un Monster Clown A cualquiera De esos Así que Chequen A Pon Clown Y a Alex Black Me lo imagino Como si Fuera Una nueva Una nueva Versión Del vampiro Canadiense Así es En su forma De ser En su físico En su manera De vestir En sus gustos Musicales Es como un tipo Nuevo vampiro Canadiense Así que En base A todo lo que Les estoy comentando Chequen La función De este viernes En el canal De YouTube De Caos Lucha Libre A las 9, 10, 8 La función Es a las Ahorita les digo La hora de la función Para que no se la pierdan Este viernes En el canal De YouTube De Caos Lucha Libre Vamos a tener Ya lo escucharon Algunas funciones Que se grabaron Con anticipación Para evitar Pues todo este tema De la cuarentena Es a las A las 10 de la noche A las 10 de la noche Este viernes En el canal De YouTube De Caos Lucha Libre Para que se suscriban Bueno raza Ya lo saben Mañana nos vemos Por la mañana Mañana nos vemos Por la mañana A eso de las 9 de la mañana Ya estaremos platicando De varias cosas Buena noche Para todos Voy a ver si alcanzo O si Ricky me ayuda A cortar ahí La transmisión Que está más cerca Pero buena noche Para todos Nos vemos el día De mañana A ver si alcanzamos A cortarle por ahí Ahí va A cortarle por ahí